La herpetología es la rama, fin, que estudia anfibios y refiles propiamente. Estamos haciendo una investigación actualmente, somos cuatro científicos. Actualmente dos están en La Paz, Cienza Paricio, Cienzanunbios, reconocidos herpetólogos. Estoy con mi colega Marita, que también es herpetóloga. Y la finalidad es poder hacer el estudio de las poblaciones de anfibios en la Reserva de la Biosfera y Territorio Comunitario de Origen Pilón Largas. Con la finalidad de poder ver cómo están sus poblaciones. Y estamos tratando de encontrar tres especies, que las hemos denominado especies detonantes. Principalmente para ver cómo está, o cómo estaría cambiando, o sea, si se está dando un cambio en los ecosistemas. Porque son anfibios, los anfibios son especies vulnerables, a diferentes cambios. Entonces también se las usa a nivel mundial como ciertos indicadores. De pronto pueden haber poblaciones, por ejemplo, que pasó ya en Costa Rica con el tema del cambio climático. De pronto empezaron a desaparecer los anfibios. Nadie entendía por qué ya no se encontraban más anfibios. Entonces el cambio climático repercute seriamente. ¿Qué especies estaríamos hablando de...? Hay varias. Nosotros, por ejemplo, en esta comunidad, en Mota Cruzal, a la que empezamos, pudimos registrar como 11 o 12 especies en 10 días. Eso nos dice que en Mota Cruzal los bosques están bien todavía, ¿no? Pero eso nos da el impulso para seguir esperanzados en que nuestra biodiversidad todavía está bien. La finalidad de esto también viene a raíz de que en 2015 tuvimos la suerte de elaborar un artículo científico que se publicó en Biodiversity para ver los cambios de biodiversidad en el país, donde recurrimos a diferentes colecciones científicas, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Y pudimos ver que todavía nos falta mucho, mucho por conocer sobre nuestra biodiversidad. Es interesante esto porque el haber recopilado especies de plantas y animales en diferentes colecciones nacionales e internacionales y hacer los análisis respectivos nos dio la luz de que aquí en el Beni debemos todavía trabajar mucho para comprender cuál es la diversidad real que tiene el departamento y por ende Bolivia. Si me preguntaba cuál es la finalidad del estudio, no olvidemos que comprender la biodiversidad, en este caso de los anuros, nos da un indicador clave que es la calidad de vida. La mayor biodiversidad que tengamos, se supone o presupone que deberíamos tener mayor calidad de vida, ¿no? Porque nuestro entorno está bien, ¿no es cierto? Entonces ya salió un artículo que se publicó por el 2018, si mal no estoy, por dos investigadores, dos herpetólogos, Ignacio de la Riva y Pati Cebugo, quienes encontraron el hongo, por ejemplo, en el río Kikibaya, en Kikibaya. Entonces está el hongo, ¿no? Asociado al cambio climático, entonces estos anfibios pueden tener un serio problema. Y cómo se va a conocer, nosotros vamos a socializar en artículos científicos los resultados, que los vamos a dar a conocer a través del CDTM, ¿no? Que también tenemos el convenio con ellos. Se está trabajando también con ellos, que los viven ahí y están interesados en esto, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Y vamos a presentar también o elaborar material de divulgación para que también los niños en los colegios puedan usar esto, ¿no? Gracias.